Según recoge lecturas, si algo ha caracterizado a Paz Padilla desde que falleció su marido Antonio Juan Vidal es su actitud. La humorista ha dado una lección al afrontar la situación con mucha calma y con mensajes de lo más positivos. Pero inevitablemente este duro golpe ha hecho que lo pase mal y que derrame muchas lágrimas de tristeza. Situaciones como esta hacen que las emociones se vivan al máximo, y ahora Paz Padilla ha vivido una sensación que tal y como ella mismo ha reconocido hacía muchísimo tiempo que no vivía. La presentadora de Sálvame por fin ha derramado lágrimas de felicidad. Paz Padilla ha querido compartir este momento con sus seguidores de Instagram. La presentadora ha publicado un vídeo en el que se puede ver como las lágrimas se escapan de sus ojos acompañadas de una sonrisa. La razón es que un nuevo perrito se ha incorporado a la familia. Se trata de Suti, un animal que llega a la casa de Paz Padilla y Ana Ferrer para que le llenen de cariño. Ampliamos la familia con Suti. Sí, hacía tiempo que mis lágrimas no eran de felicidad. Gracias a los que me queréis y me diéis tanto amor, ha escrito la humorista de lo más agradecida. En las imágenes se puede ver como Paz Padilla conoce al nuevo miembro de su hogar. Son varias las ocasiones que tanto ella como su hija Ana han compartido instantes junto a Martina, la perrita que ya lleva mucho tiempo en sus vidas y que también ha jugado un papel fundamental en la felicidad y en la recuperación de la presentadora. A esto hay que sumar que Paz Padilla ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad de la mejor forma. Pese a que son las primeras sin el que fuera su marido, piensa disfrutarlas lo máximo posible y para ello ha grabado un vídeo junto a sus compañeros de Sálvamey ha decorado su hogar.